Hola. Hola. ¿Cómo se llama? Me llamo Austin. ¿Y tú? Me llamo Justin. ¿Dónde vives? Yo vivo en Garber. ¿Y tú? Yo vivo en Schwam. Su dormitorio es mejor que el mío. Es verdad. ¿Limpias tu cuarto? Sí, con una aspiradora. ¿Y tú? Sí, pero un poquito. No limpio con una aspiradora. ¿Tú fuiste a la casa ese fin de semana pasada? Sí, yo fui a la casa. Yo vi a mi mamá y mis hermanos. ¿Tú fuiste en el fin de semana? Yo miré el juego de fútbol americano. ¿Tú saliste con sus amigos? Sí, yo salí con mis amigos de mi escuela. ¿Y tú? Sí, yo salí con mis amigos de Manchester. ¿Tú estudias por las clases mucho? Sí, estudias mucho por la clase de español todos los días. ¿Y tú? Sí, yo estudias mucho por la clase de matemáticas. Yo tengo mucha tarea. ¿Tú gustarías estudiar por la clase de español para mí? Sí, vamos, vamos.